Al arribar a la conferencia de prensa de Dumbo, la nueva película de Disney, Danny DeVito tuvo un percance al subir las escaleras del estrado que culminó en una caída. Tras varios segundos de espera y sin quitar la sonrisa de su cara, el actor logró reponerse para tomar su lugar en el escenario y continuar con el evento, mientras los reporteros lo recibían consternados y con aplausos. El intérprete de 74 años se encuentra en México para promocionar el largometraje de acción real que protagoniza, junto a Michael Keaton, Colin Farrell y Eva Green. En conferencia de prensa, destacó la maravillosa historia y espera que la gente comprenda el mensaje de aceptar a las personas como son. Esta película es muy importante para esta época, es maravillosa, me siento emocionado de ser parte de ella. Hay temas que todos experimentamos, hay actualmente esta división, xenofobia, y en esta película nace una criatura como cualquiera de nosotros con rasgos específicos. La cinta cuenta la historia de un pequeño elefante que nació con enormes orejas, al ser diferente que el resto. Es ridiculizado y tratado de forma cruel. Para los niños es muy importante, porque van a recibir ese mensaje. Todos somos seres humanos y hay que aceptarnos unos a otros. No se le debe ver de forma rara ni aislar a una persona o animalito por ser diferente. Dumbo se estrenará el próximo 29 de marzo. Con información de Notime. Gracias por ver el video.